Estableció otra más, que era la AEP. Esa te daba un 25%. ¿Para qué voy a ir al colegio, profesores? Mejor doy la prueba. ¿Cuál es el resultado? Cuando esto se aplicó, en estos 10 años que se aplicó, hoy día somos 200.000, pero en aquella época éramos 269.000 profesores. Postuló, por cierto, por la incredulidad, un tercio de esos 269.000. Y se la ganaron, ¿saben cuánto? 6.000. En 11 años. ¿Es una política pública esa? Pretendía mejorar la condición docente, la profesionalidad docente. Estaba pensando, como dicen ellos, entre comillas, en la calidad de la educación, les importaba un pliego. No estaba en su cabeza eso. Y como en nuestra cabeza sí está la buena educación, a mí me carga hablar de calidad, pero ya a esta altura parece que tenemos perdido el término y hay que llenarlo de contenido nomás. Porque históricamente, tú lo puedes decir, creo que no hay nada, 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 no hay ni un índice de que el término calidad tenga alguna referencia en pedagogía, históricamente. Nunca se habló de calidad en educación, compañeros. Que yo recuerde, se hablaba de buena educación y eso se caracterizaba. Pero este término de calidad, claro, se asocia a todo lo que yo le he contado. Esa es la concepción de calidad. Calidad es el instructor. Calidad es la preparación de la prueba. Calidad es decirle al mundo, estoy súper bien en PISA. Por favor, acéptenme. Para entrar al club de los selectos. Pero se dan cuenta que nunca estuvo en la cabeza de quienes crearon estos bonos, como los que yo he escuchado que se quieren crear aquí, nunca estuvo en la cabeza el desarrollo profesional docente. Porque además eran fondos acotados. O sea, si todos los docentes les hubiese ido bien, no había plata para pagarles. Entonces, si vamos a discutir evaluación, además de discutir la evaluación del conjunto del sistema, además de que la prueba estandarizada para lo que tiene que servir es para evaluar la política pública y no la escuela ni al docente, para evaluar cómo se comporta esa política pública, aparte de discutir, porque esas son las discusiones del futuro, la nueva escuela, el nuevo liceo, el currículum. ¿Y por qué digo nueva escuela, nuevo liceo? En Chile, yo entro a mi liceo y sigue idéntico a cuando salí. Y yo salí hace hartos años del liceo. Llega el mismo liceo y parece que la juventud ha cambiado y parece que el mundo ha cambiado. Y no es que los docentes estén haciendo lo mismo que hacían los docentes que me hacían clase a mí, no, pero tampoco es tan distinto. Tampoco es tan distinto. Siguen las asignaturas, siguen las mismas salas, las salas siguen ordenaditas uno detrás de otro mirándose la nuca. Entonces, hay que discutir de una vez por todas y ese debate tenemos que hacerlo nosotros. No esperemos que lo hagan ellos. Pongámoslo nosotros. Hay que discutir el nuevo liceo. En Chile se llama educación media y es muy divertido porque no media con nada. Porque para mediar con la universidad tenés que endeudarte 20 años. Entonces, ese es un debate de fondo. Fíjense ustedes que la revolución pingüina, estas son las cosas desconocidas de los movimientos sociales y hay que profundizar en eso. Comenzó por el pasaje escolar, porque los baños estaban sucios. Ojo, no lo dijeron los muchachos porque lo discutieron con nosotros y acordaron con nosotros no decirlo. El maltrato docente. Para que seamos autocríticos también. Eso era parte del petitorio y ellos decidieron sacarlo porque se quejaban de que eran maltratados. fuera de todos esos elementos en el transcurso de la movilización fueron emergiendo otros hasta llegar a la ley orgánica constitucional de educación. Pero si ustedes revisaban las pancartas y si van a YouTube revisan las marchas de los pingüinos se van a dar cuenta que lo que predomina en las consignas, lo que predomina en los lienzos es la conciencia de injusticia. Es la conciencia de que no sirve ir todos los días al liceo. No me cambia nada. No me va a pasar nada en la vida yendo todos los días a este liceo. Hay que cambiarlo a este liceo. Hay que cambiar esta educación porque es mentira lo que mi padre me dice y que nosotros sí le teníamos que creer de que me va a dejar de herencia la educación. No, no me va a dejar de herencia la educación porque la educación la herencia de la que él habla era de la educación que él conoció en su época pero no esta que no me deja nada y que yo no entiendo para qué me sirve y por eso se hizo tan fuerte el movimiento. O sea, fue una lucha por la justicia y por su futuro. Lo que en definitiva le dio la envergadura que tuvo. Y yo miraba la exposición de don Jaime y me emocionaba un poco yo de las tres veces que estuve preso dos veces estuve preso con sacerdote y él dice en una de sus uno de los paneles ahí el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Eso es el movimiento pedagógico. Movámonos abajo. Si movemos a los millones de docentes del continente por abajo desde su ejercicio docente generando saber docente generando conocimiento pedagógico esto es imparable. Pueden cambiar los gobiernos pero les va a costar mucho pasarnos por encima. Entonces es ahí donde tenemos que hacernos muy fuertes estamos en un lugar distinto de la lucha no obstante las adversidades que enfrentamos yo sé que hay adversidad aquí yo sé que hay adversidad en Brasil en Chile también tenemos adversidad compañero el último dato que les doy no obstante todas estas reformas que yo les he señalado y les podría mencionar otras más como por ejemplo que se dictó la ley de unión civil y ustedes dirán mire tremenda novedad sí pero ocurre que en Chile hasta hace dos años el Vaticano y Chile eran los dos únicos países del mundo que no tenían ley de divorcio entonces se dan cuenta del tremendo cambio cultural que significa en otra época habríamos dicho que ese era un cambio revolucionario evidente esa es la envergadura de ese cambio y ocurre que las encuestas siguen dando un 15% de aprobación a Michelle Bachelet algo pasa ahí ¿no es cierto? tanto así que anteayer la Michelle dijo carepalo dijo ¿saben qué? me sigo encontrando todos los días con el 15% en la calle porque sale todos los días a la calle pero lo señalo porque otro de los grandes temas y lo dejo señalado solo para el debate futuro creo que otro de los grandes temas que estamos teniendo es que estamos consiguiendo grandes conquistas estamos produciendo cambios estructurales en nuestras sociedades como los que superaron aquí 11, 12 años pero parece que algo no estamos haciendo bien porque no siempre esos cambios son con conciencia no siempre esos cambios ganan conciencia y ahí yo me acuerdo de Salvador Allende cuando decía yo no quiero votos quiero conciencia muchas gracias muchas gracias Guillermo por compartir también aquí tu experiencia gracias aplausos aplausos aplausos